Desde el INDERBA se realizan acompañamientos a los jóvenes con discapacidad que viajarán a Cali a una competencia deportiva. Los jóvenes con discapacidad contaron con el oportuno registro en cuanto a lo psicológico y físico coordinado desde la unidad médica de esta institución. Debemos tener total seguridad cuando vayamos a participar en un evento como tal a nivel local, departamental o nacional y debemos tener la secuencia de la ayuda que nos brinda la unidad médica del instituto como tal para los deportistas en cada una de las líneas de trabajo que tenemos. Los deportistas mostraron su satisfacción en estos procedimientos, teniendo en cuenta que están cerca las competencias deportivas que se desarrollarán en Cali, donde mostrarán que no hay limitación alguna cuando el amor por el deporte está presente día a día. El acompañamiento que nos están haciendo es un seguimiento físico, psicológico para el encuentro que tenemos en estos días para ir a Cali, un torneo que tenemos para Cali y esperamos representar muy bien a la ciudad, como siempre lo ha hecho el Club Orión, traiéndole triunfo a la ciudad y traernos el premio mayor a la ciudad. Sí, claro, es muy importante cualquier cosa que nos lleguen a aportar a nosotros es supremamente importante para cada uno de los jugadores para ir en una excelente condición a jugar. Este apoyo es fundamental para que los deportistas con discapacidad lleguen preparados integralmente a estas competencias. Jonathan Tobar Ardila, jugador de básquetbol de silla de ruedas, hace la invitación a sus compañeros para que se vinculen con el deporte desde el INDERBA, donde ofrecen programas a deportistas con discapacidad. El objetivo es, como siempre, ganar y sabemos que está fuerte, vamos con la idea al menos de quedar en el podio y estamos trabajando muy fuerte para lograr ese objetivo. Quiero invitar a todos los amigos que se vinculen al deporte y que aprovechen todos los beneficios que nos da INDERBA y Unidad Médica.